En unas circunstancias difíciles, extrañas, pero bueno, lo que hemos comentado otras veces, es igual para todos. Yo pienso que un poquito el que mejor se adapte, sobre todo de cabeza, a nivel mental, y sobre todo vamos a ver cómo respondemos a nivel físico, porque la preparación ha sido buena. Los números hablan de que el Valencia, hasta el día de hoy, sigue imbatido en casa en liga. Eso en gran parte ha sido por la ayuda de la afición, pero está claro que los jugadores, al final, desde dentro, son capaces de sacar los partidos adelante, y han sido capaces. A partir de ahí, es un hándicap importante no poder contar con todo ese apoyo, ese empuje que te da, esa gasolina, pero bueno, es para todos igual. Entonces, hay que adaptarse a lo mejor posible y el que se adapte más de cabeza puede llevar el rato a la hora. En 11 partidos, pues bueno, al final, pueden pasar muchísimas cosas, son muchos puntos en juego, está bastante apretado todo el tema de los puntos, pero bueno, sí que es verdad que empezar con un buen pie, incluso no perdiendo, pero ir yendo por la victoria te da un plus, después de todo lo vivido, que a nivel mental para el jugador, pues es muy importante. Sí que es al final que somos dos equipos en números parecidos, sobre todo en goles en contra, goles a favor, un poquito, bueno, un poquito más abiertos, sobre todo nuestra última fase, un poquito más en el tema defensivo de mejora, pero bueno, la duda existe un poquito por el ritmo, por la dinámica que vaya al partido, sobre todo en el físico, ¿no? Que yo pienso que va a marcar un poquito ese aspecto. Son jugadores de la plantilla, Hugo ya demostró en el campo de la Real que a pesar de ser un sitio complicado y durante un resultado adverso, pues subo a mantener la calma y estuvo a un gran nivel, confiamos en él, pero igual que todos, ¿no? Sí que es verdad que Gaby para nosotros es una pieza fundamental, pero como nos ha pasado otras veces, adaptarse con los que tenemos, con los que están a disposición y estoy convencido de que va a haber un máximo rendimiento. Al final este parón a Maxi especialmente le ha venido bien porque, bueno, ha podido alargar ese proceso de recuperación que le permite poder estar aquí con nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, es un hombre que nos aporta muchísimas cosas y, bueno, convencidos de que nos pueda seguir marcando con eso.